Leyendo voy, descubriendo el poder, cambio interior La vaca me enseñó, es tiempo de accionar Solzando el conformismo, nueva vida va a empezar Tomo las riendas, me voy a transformar Una página tras otra, mi mundo a cambiar Y yo en cada página encuentro Sabiduría que lleva al encuentro Libro en mano, voy siguiendo fuerte Porque al leer, la vaca se abre la mente Con cada capítulo me siento más fuerte En mi mente, brilla una luz, inspiración que me da La vaca ya no está, el cambio es real Me da el coraje de buscar mi ideal Paso a paso, la visión se hace grande Y con la vaca, mi horizonte se expande Y yo sigo leyendo Historias que me llevan allá Donde mis sueños bailan Y la energía nunca se va Mira la vaca como me inspiró Ahora mi vida se llena de color El ritmo palpita y la mente se libera En cada lección la esperanza se supera Voy cambiando el paso con la vaca a mi lado Metamorfosis en la mantra que he entonado Misiones de futuro, nítidas y ya alineadas Con la vaca como guía, las excusas están despejadas Me desprendo del pasado La energía renovada Por la vaca La senda liberada Por cada capítulo un paso adelante Dejo atrás las dudas, mi espíritu es gigante Libro abierto, historia que me encanta La vaca me dice en la lucha Nada te espanta El cambio en marcha El destino es claro Con la vaca mi rumbo es el más raro Nuevas metas sin temor al fracaso La vida baila al ritmo del ocaso Bailo y giro, la música me elevo Con la vaca mi vida transformó Y así sigo andando Esa vaca atrás de G Destino encantando Esta danza yo escogí Oh sí Con energías renovadas La vaca es historia Nuevas páginas doradas Con cada compás Me siento liberado Oh, el blog cerrado Mi futuro ahora arrancado E así sigo andando Ahora llegando lo rapaz En la vaca me dice en laрал Seguridad Bailo y giro Y así sigo y sigo y sigo y sigo Y así sigo y sigo B台灣 ٹ